Muy bien, ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea. Ella es la empresaria local, Andrea Almenta. Le vamos a dar la bienvenida a la radio del Canal del ECO. Andrea, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Qué tal Cecilia y Andrea? ¿Cómo están? Muy bien, muy amable por atendernos. ¿Desde la fábrica? Desde la fábrica, claro, porque ella es la titular de Carpintería Moderna, recordemos. Bueno, un poco ese es el tema que, por supuesto, nos trae aquí a esta convocatoria, Andrea, saber cómo es la realidad de las industrias, de las pymes, de las cuales también a través de la cuestión gremial vos tenés referencia. Contanos un poquito cómo están viviendo este contexto. Bueno, mirá, la realidad de la Argentina en general es muy diversa en respecto a lo económico porque a medida que se han ido levantando las restricciones para poder trabajar, se ha hecho mucha diferencia entre lo que son las zonas afectadas por el COVID y las no afectadas, en lo que tienen que ver con la recuperación. Respecto al sector industrial, todavía las industrias, más del 50% de las industrias del país no están trabajando, ¿sí? Entonces, esto es un dato alarmante. Después lo que ocurre es que cuando empezás a trabajar no vendés lo que producís. Claro. Es otra de las cosas porque la demanda está totalmente retraída. Y otro de los grandes inconvenientes que hemos venido teniendo es que en algunos productos de insumos no hemos tenido precios por esto del tema del dólar y de no saber a qué dólar se va a importar. Hemos tenido proveedores, sobre todo los que trabajan con monopolio o duopolio de materia prima, que no te fijan precios, no te dan o te mandan la mercadería con remito. ¿Esto qué haces? Que has sumado a la incertidumbre de una demanda, tenés sumado a la incertidumbre de un precio de costo. Claro. Contemos a la gente por ahí que no está tan empapada en el tema. Hay muchos dólares, precios de dólar, el dólar oficial, que bueno, debería ser el que rige para todos, sin embargo, no, está el dólar, diferentes, perdón, pensé que estabas hablando. Hay diferentes tipos de cambio y ahí, bueno, uno compra con un valor pero vende a otro. ¿Tu empresa está exportando? ¿A quién va dirigida todo el trabajo que realizan? No, nosotros tenemos un mercado interno que es regional y nacional, o sea, más específicamente el 80% de nuestra producción es regional, muy poco vendemos en el mercado local, pero local estoy hablando de Tandil, ¿no? Claro, sí, sí. A mí me refiero a la provincia de Buenos Aires y las provincias aledarias. No exportamos, pero sí nuestras materias primas están, la gran mayoría, regidas por el dólar. ¿Por qué? Porque la base de lo que se compone en la materia prima se importa. ¿Qué es lo que ha pasado hace 20 días? Y vemos, bueno, ya he perdido noción del tiempo, bueno, se estableció una restricción en la compra de insumos para lo que es la producción o del tipo de cambio, o sea, se cambió el dólar al que se podía importar y algunos productos no se podían, no se sabía bien a qué precios se van a poder importar y si se van o no a poder importar. Estoy hablando del tema, por ejemplo, específico de rajes, placas para pintura, lo que nosotros trabajamos que es la placa, que es la famosa melamina, la placa se importa y lo que se hace acá adentro es el núcleo, acá adentro de Argentina. Bueno, esto hizo que hubo una suba en menos de 15 días del 18% de la materia prima. ¿18%? El 18%, exactamente. Entonces, en los rajes hemos tenido más del 40%, ¿sí? Por este cambio en la cotización del dólar, entre lo que se compraba que era un dólar oficial y ahora se está comprando un dólar que no se sabe qué precio es, esto es lo que nos está ocurriendo. O sea, yo les cuento que a su vez nosotros esto no lo podemos estar trasladando a precio, porque no lo podemos, porque la gente no tiene dinero para comprar su precio. Se deprimió mucho la demanda, a ver, estamos en un contexto particular porque en el momento de aislamiento se deprimió, o sea, las dos cosas, oferta y demanda, hoy la oferta está tratando de ser cauta y la demanda, bueno, no llega, Andrea, la situación básicamente es esa. Es esa, la demanda no llega y bueno, y cuando vendés no sabés si estás ganando o estás perdiendo en este sentido. Pues lo que vemos es la falta de plan específico o política de Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o local, respecto a qué herramientas le van a brindar, sobre todo a las pymes, que son las que menos de espalda tienen en todo esto, cuando se reactive la actividad, ¿sí? Porque, bueno, claramente para las empresas que están paradas se han generado una cantidad de herramientas, pero cuando vos empezás a trabajar de nuevo, te encontrás, porque estás debiéndole impuestos, tenés sueldos atrasados o parte de los sueldos atrasados, tenés un capital de trabajo que no pudiste pagar porque te rechazaron cheques, los costos corrientes, luz atrasada, alquileres atrasados. Entonces, claramente si no tenemos acceso a la financiación, para poder afrontar todo esto, no podemos poner esa rueda productiva a trabajar. Andréa, ¿cuál es la expectativa de reactivación teniendo en cuenta que, a ver, los números anteriores a lo que ha sido la pandemia allá en el país marcaban una caída del PBI del 5,4? O sea, ya veníamos de una mala situación y esto vino a empeorarla. Digo, ¿la expectativa de acá a futuro cuál es? No, la expectativa, o sea, digamos, no es positiva en tanto y en cuanto no se tomen medidas que vayan a la línea, Andréa. Nosotros no entendemos que la Argentina va saliendo de este proceso de crisis de salud y económica, porque acá no es versus, es las dos cosas. Tenemos una crisis sanitaria y tenemos una crisis económica que a su vez se va agravando todos los días por la crisis sanitaria, ¿sí? Por el impedimento de trabajar y por el impedimento de producir, de circular y de todo lo que nosotros sabemos que eso conlleva. Entonces, sí, no existe una planificación, yo lo que digo es, las pymes somos las que vamos a sacar esto adelante, porque somos las que somos más rápidas a duras de empleo, las que estamos en todo el territorio, las que producimos todo y abastecemos el mercado interno. Tenemos una gran oportunidad. Ahora, hasta que el sector político no entienda que es ahí donde tiene que poner los recursos financieros para que las pymes puedan salir y empezar a generar esa rueda con un plan, siempre estoy hablando de lo que es corto, mediano y largo plazo. Claro. Andrea, vos que estás y has estado participando en ambos lugares, seguís como empresaria, has incurrido también en la política, ¿qué te gustaría que pasara un plan, préstamos, cómo estás viendo la situación de la Cámara Empresaria en nuestra ciudad? ¿Qué escenario te gustaría hoy en medio de esta crisis? Bueno, a mí lo primero que me gustaría ver es realmente una mesa en la cual sienten al sector productivo, incluido a todas las pymes, general, empecemos a trabajar en este sentido. De forma urgente... ¿No te han citado a vos desde el municipio o desde la Cámara Empresaria? No, no. Yo cuando hice de musla interna a la Cámara Empresaria, por una diferencia en la misión política de cómo se conducía la institución, que de hecho ahora de cara a los acontecimientos quedó claro que la Cámara no está representando un gran sector comercial, que era parte de lo que nosotros veníamos planteando desde adentro, diciendo que había que hacer una apertura y cambiar algunas cuestiones de la dirigencia, bueno, quedó plasmado, o sea, era cuestión de tiempo de que esto se diera más del lado de lo social, ¿no? Sí, André, ¿cuál es la gravedad de que los dirigentes, específicamente que están frente a distintas entidades, que deben representar, cuál es la gravedad de que no tengan el pulso de lo que está sucediendo en el momento? Primero que no les pasa por la sangre, porque cuando uno mira la composición de la Comisión de la Cámara Empresaria, es más del sector agropecuario que del sector comercial, o si son del sector comercial, son empleados, o mandados por las empresas grandes, o tienen varias actividades o una diversificación de riesgos, y no es la mayoría del comercio y la actividad de la ciudad también. ¿Decís que no son representativos de la actividad comercial, Andréa? No, no lo son, de hecho fue una parte, creo que fue una de las partes del cuestionamiento, o sea, lo solo planteé, quiero decir que ingresé a la Cámara Empresaria a trabajar porque no me sentía representada, entonces soy una persona que considera que los cambios se deben hacer en el lugar donde se toman las decisiones. Sí, recordamos que fuiste a disputar la línea así para lo que es la Comisión Directiva. Yo cuando miro desde la cabeza del Presidente a quienes integran parte de la Comisión, me parece que tienen que estar más en la sociedad rural o en la Federación Agraria que en la Cámara Empresaria de Tandil, me parece que ese es el gran problema porque te falta la sensibilidad, la sensibilidad de lo que está pasando, el poder entender lo que le pasa por la piel a ese comerciante que no puede pagar la luz, no puede pagar el alquiler, que le pidió que se le vació la estantería y no pudo reponer, eso es fibra y eso es el termómetro social, es poder entender qué es lo que pasa y sobre todo a una clase social que no está acostumbrada a vivir del Estado, todo lo contrario, está acostumbrada a poner en el Estado, a pagar sus impuestos y a vivir de lo que produce. Si hoy estarías al frente, Andrea, hubiera sido otra la votación y estarías al frente de la Cámara Empresaria, ¿qué medidas hubieras tomado? ¿Qué hubieras hecho? Primero hubiera hecho claramente grupos con los trabajadores y los empresarios de distintos rubros para poder afrontar un panorama claro de la crisis que se podía generar y propuestas para futuro de cómo salir y cómo generar una ginergia entre todos, porque acá, ¿qué es lo que pasa ahora? Vos tenés un conflicto, empezás a tener un conflicto con los trabajadores, recién ustedes estaban hablando claramente que hay un empresario que no puede pagar, ¿sí? Entonces, sumado a eso, o sea, de la angustia de no tener el dinero, tenés un conflicto laboral, entonces todo esto se podría haber previsto con mesas, pero abiertas, reales, no hacerlas para sacarse la foto y que papitita es siempre la misma persona en todos lados. Acá tenés que abrir la institución, la institución es una institución cerrada. Bueno, de hecho, Andrea, grupos de diversas actividades se han agrupado a través de grupos de WhatsApp, yendo ellos mismos a presentar pedidos al municipio. Sí, yo lo he visto, y lo que digo es, era claro que iba a pasar eso cuando se necesitara la voz, las diferentes voces. Vos no podés tener una gozadía donde sean siempre los mismos, los cuatro o cinco personas que tomen las decisiones, y el resto sean actores montados que no participan absolutamente en nada, en una institución que no se abre. Esa es la realidad de la Cámara, pero no de ahora. Ha sido histórica. Entonces, también hay una responsabilidad de los comerciantes que no entienden qué es este espacio de representación y tienen que ir a trabajar allí. A involucrarse. A involucrarse. El año pasado, nosotros casi que nos vimos obligados, en medio de una contienda electoral política, y acá lo que digo es, nosotros fuimos a la política porque entendemos que el sector productivo no está representado en la política. O sea, el sector de la PYME, no tenemos representación y fue parte de nuestra vocación, la composición de nuestra lista, había mucho del sector productivo. Y bueno, nos vimos obligados a tener que presentar una contienda allí porque nos enteramos por un medio de comunicación, colegas de ustedes, que nos habían sacado de la lista a gente que integrábamos al espacio de mujeres, a los jóvenes nos habían dado de baja el espacio. Entonces, claramente, esta es una forma de demostrar que es una institución cerrada. Si ustedes miran quiénes han integrado la comisión, los invito a ver quiénes son las personas que integran la comisión y quiénes deciden hace más de 15, 16 años que son los mismos. Entonces, esto, al no tener diversidad en mirada, al no permitir que personas opinen distinto estando dentro de la comisión, se genera en el momento donde la sociedad requiere de una voz, que se exprese por ellos ante las autoridades que gestione, es que no se sientan representados y se generen grupos alternativos. Andrea, decías también que, bueno, a ver, algún tipo de asistencia se ha dado desde el Gobierno Nacional, pero también tenemos entendido, lo ha dicho aquí el Intendente, algunas herramientas de tipo económico-financiero se han desplegado desde el municipio. ¿Tenés conocimiento si muchos han podido acceder? ¿Si es fácil también acceder a esto? Bueno, mira, por lo general, como toda herramienta que se genera desde el sector público, es difícil el acceso, sobre todo a lo que tiene que ver con las herramientas de financiamiento. La gran mayoría queda afuera por lo que vos nombraste hace un rato, ¿no? Nosotros venimos de, en los últimos años del Gobierno de Cristina Fernández, ¿de quién es de caída? Los años del Gobierno de Macri, de más caída todavía en el sector productivo, ¿eso qué nos hizo? Que nuestras calificaciones en los bancos no fueran las mejores. ¿Qué es lo que pasa? Mientras todo esté pasando por el sistema financiero de los bancos, con las normativas del Banco Central, se deja absolutamente a la mayoría de las pymes que no tienen la espalda financiera fuera del acceso de absolutamente todos los mismos. Claro, no son pasibles a ningún tipo de beneficio, lógico. Exactamente. Y mientras no se tomen, tomen por las hastas de la política y generar una herramienta que diga, bueno, vamos a flexibilizar, ¿por qué? Porque claramente, si hemos podido cambiar absolutamente todo en lo sanitario, podríamos cambiar algunas normas del Banco Central para que se le preste a estas pymes que van a morir, ¿sí? Van a morir si no se las asisten. ¿Y qué pensás de esta nacionalización, esta idea, bueno, en el caso Vicentín, y por ahí continuar con otras empresas? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que es lo que creo, y de hecho lo hemos tenido en debate en los grupos de WhatsApp, y te voy a decir lo que he manifestado a nivel provincial y a nivel nacional. Quiero debatir sobre, no quiero que la política me ponga la agenda en la agenda fin, no quiero que me metan temas que son de la política y que hoy son una disputa entre dos claras corrientes, que es la oposición y el oficialismo, que han tomado esta bandera hace 20 días que nos están haciendo debatir sobre esto y nos están corriendo de cosas que son, para mí, eje y deberían discutirse cómo es esto. ¿Cómo vamos a reactivar el país económicamente? ¿Cómo vamos a evitar que las pymes mueran? Entonces, la verdad es que no quiero opinar de Vicentín. ¿Por qué? Porque quiero opinar de una ley, un proyecto de ley que duerme en la Cámara de Diputados, que ni siquiera ha sido tratado en comisión, una Cámara de Diputados paralizada, le voy a contar el proyecto de Pymes, estamos pidiendo crédito a taja cero con 24 meses para devolverlo y 6 meses de gracia y estamos pidiendo poder reinvertir el 100% de las ganancias en compra de bienes de uso. Esto lo ha presentado, pero lo ha presentado Tomo Rodríguez, ¿verdad? Exactamente. Desde el espacio de las pymes estamos levantando firmas para que se trate este proyecto, porque creemos que esta herramienta nos va a servir para esto, pospandemia y reactivación de las pymes. Entonces, vuelvo, no quiero hablar de Vicentín. ¿Por qué? Porque ya hay muchos actores opinando de esto. Lo que quiero es poder poner en la agenda pública y social lo que nos está pasando con la economía en todo el país. La cantidad de personas que van a perder su puesto de trabajo y que tenemos que empezar a ser conscientes de esto y generar rápidamente herramientas en las cuales podamos ayudar a que las empresas sobrevivan. Andrea, como siempre, más que clara, te agradecemos mucho este paso por la radio y la tele del ECO. Te mandamos un saludo grande. No, bueno, a ustedes, y bueno, Disputen por ahí, estoy muy apasionada con dos de mi sector. Vemente. Vemente. Estoy convencida, estoy convencida que somos el motor de la Argentina, las pymes, y que podemos llegar a ser la solución a la salida económica de esta súper, súper crisis que estamos atravesando. Gracias nuevamente, Andrea. Que tengas muy buena jornada. Hasta luego. Andrea Almenta, bueno, empresaria tandilense. Recordemos que también estuvo, cuando se presentó para ocupar la presidencia de la Cámara Empresaria, fue muy dura con la Cámara Empresaria. Los tildó de ser una cofradía que no representan al resto de los comerciantes. Así que, bueno, sin dudas que esto traerá muchísima repercusión.